Bienvenidos a nuestro programa de hoy, a esta nueva edición de los conciertos de Radio 3 que hoy está consagrada al directo de una de las formaciones más explosivas del panorama local. Se trata de Cool Yerks, ellos están aquí con nosotros en directo. Y para presentarlos contamos con la inestimable ayuda de un compañero de esta casa, de ese corazón del programa Flor de Pasión de Radio 3. Bueno, bienvenido, encantado de tenerte con nosotros Juan y te pasamos el testigo para que nos ayudes a presentar a la banda que hoy nos acompaña. Es un placer muy grande y un orgullo. Es un momento muy especial de esta banda que ya va a cumplir 10 años y que sigue como nunca, con esa intensidad y esa fuerza que se te mete en la sangre y que vais a comprobar ahora mismo. From the people of the world, one, two, three, the cool, yeah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Ese es un tema que se lo quiero dedicar a Juan de Pablos por su constante y constante apoyo y a una persona que está al otro lado de la cámara que lleva mi corazón. Se titula Think I'm Gonna Make It. I think I'm Gonna Make It Giving voice to my soul I think I'm gonna make it Giving power to the Lord I'm going to scream it out now Singing sweet soul melodies Singing sweet soul melodies I wanna whisper to you now I'm gonna whisper to you now Just to keep you here by me I think I'm gonna make it I think I'm gonna make it Giving power to the Lord Just to make you Yes to make you cry with you Just to make you cry with you Just to make you cry with you Just to make you cry with you When you feel it's turn away Yeah I'm gonna just scream it out now Singing sweet soul melodies Singing sweet soul melodies ¡Gracias! 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 Para el que no lo sepa Julio es una banda que tiene cuatro discos en el mercado con mala fortuna con compañías discográficas hasta el momento es un tema se titula Mercy a su encarada la 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 se ¡Gracias! 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 Un unboxing ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!